¿Qué es la Delegación de la Delegación? Desde la Delegación brindar talleres culturales de guitarra, de teatro, de bordado, etc. para que la comunidad también lo sienta como propio. En marzo vamos a estar abriendo un nuevo local de la Delegación de Suárez que triplica el tamaño de la que tiene hoy en día. También porque muchas dependencias de otras áreas municipales van a trabajar directamente en la Delegación como una forma de desconcentración. No solo la descentralización sino la desconcentración de algunas áreas. Vamos a estar abriendo la nueva Delegación de Villa Lynch y la Delegación de Loma Hermosa para poder estar cada vez más cerca de todos los vecinos de San Martín. Hoy en día hay cuatro funcionando, va a haber seis funcionando. Las instituciones son el alma, el alma vida de cada barrio. Tenemos los socios fundadores de la Sociedad de Fomento que son por ahí los primeros pobladores. Y en ese sentido, desde la Dirección de Relaciones con la Comunidad, nosotros hemos encarado, porque hemos visto una gran falencia de las instituciones, que tenía que ver con lo administrativo y con lo legal. Más del 75% de las instituciones del partido no tenían sus papeles al día. Y parece una formalidad, pero esos papeles al día les permite acceder a subsidios, les permite poder vincularse con otros estamentos del Estado y es fundamental para su vida. El reconocimiento municipal o la personería jurídica que da provincia es como el DNI nuestro. Hemos lanzado y trabajado fuertemente en el 2012 con un programa que se llama Personería para Todos, en donde dimos capacitación a las instituciones para poder regularizar su situación de actas, de asambleas, de estatutos, etc. No solo lo hicimos en el Palacio Municipal, sino que fuimos a los barrios. Trabajamos en Carcoa, en Independencia, en Hidalgo, en Libertador, porque quizás allí, donde los compañeros creen que asustan esos libros, pero que en realidad es sencillo. Hemos hecho jornadas solidarias, en donde el barrio, la institución y algunos de nuestros compañeros iban los fines de semana, los sábados en general, a pintar alguna pared, hacer arreglitos por ahí menores, pintar los baños, pintar una pared, cambiar los juegos de lugar, como para darle también una manito más a la institución, siempre y cuando cumpla el objeto social. Hemos entregado muchos reconocimientos municipales, que por ahí es simbólico, pero hubo muchas instituciones que han venido a golpear puerta y no se les ha abierto. Entonces, entregarles el reconocimiento municipal es decirles tenemos los brazos abiertos, queremos que vengan y también los reconocemos como tal.